Después de encontrar los cuerpos de Brian Eduardo García, de 18 años, y Juan Pablo Vanegas, de 21, las autoridades continúan con la búsqueda en las aguas de la quebrada La Marinilla de una tercera persona que podría haber caído a este afluente. Estamos dentro de la investigación tratando de esclarecer los hechos de estos sucesos. En los operativos de búsqueda han participado desde el lunes los cuerpos de bomberos del Santuario y Marinilla, la administración del Santuario, organismos de socorro y miembros de la Policía de Antioquia. Haciendo labores de campo, labores de vecindario que nos puedan llevar a poder esclarecer el motivo por el cual estas dos personas se hallaron en la quebrada Marinilla. Las labores de búsqueda de la tercera persona finalizaron este jueves en jurisdicción del municipio del Santuario y este viernes continuarán desde Marinilla hacia Río Negro. ¡Gracias!